Bueno, doctor, comenzamos el 2014 con un aumento y no podría ser el último, ¿no? Exactamente, yo creo que te ha dicho el proyecto. Ayer, día feriado, nos informa el teléfono, los nuevos precios del combustible que regían a partir de ayer. O sea que hoy ya cuando vamos a recargar nuestro equipo ya tenemos un nuevo peso. ¿Un aumento de cuánto estamos hablando? Mire, en el caso nuestro varía del 5.36% a 8.49% de aumento. O sea, de acuerdo al combustible es el porcentaje de aumento que hay, pero no llega al 10% porque también había traseguido. ¿Y en cuanto a las diferentes combustibles, de cuánto estamos hablando? La Nasta Super está en 9 pesos con 39 centavos. El Gasol Común cuenta 8 pesos con 31 centavos. La Nasta 97, o sea, de mayor octanaje, es 9 pesos con 99. Y es el tipo 3, el tipo euro que le llaman, está en 9 pesos con 71 centavos. ¿Es el primer aumento de este año? Exactamente, el ayer ha sido, digo, a dos feriados. Y yo creo que es la primera vez, por lo menos que a nosotros nos ocurre, que un día feriado no nos ocurre. Ahora se presume que va a haber más aumentos, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos conversado en nuestra oportunidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El gobierno está haciendo trascender, están haciendo declaraciones que van a ir retirando los subsidios. Y existe en general en todos los rubros. El combustible es uno de los que está subsidiado. Y fundamentalmente, ¿por qué tiene ese subsidio? Porque nosotros estamos comprando un gran porcentaje de petróleo, de Nasta, a nivel internacional, con precios superiores a los que tenemos nosotros aquí en el país. Entonces, en la medida que va aumentando el precio de combustible, ellos van retirando el subsidio. Así que yo creería que el combustible dice, no creemos que sea el último. Gracias.